Recordad que en RL&Change podéis comprar vuestros objetos favoritos de Rocket League, ya sean coches, expresiones de golf o universales. Además, puedes conseguir inventario gratis a través de los sorteos gratis de la propia página. Así que no olvides utilizar el código DualView para un 3% de descuento y no olvides utilizar RL&Change para comprar tus objetos favoritos de Rocket League. Tenemos varias opciones. La más barata, obviamente. Bueno, generalmente sería cualquiera de estas tres. Pero bueno, vamos a ir comprando la de 30 porque yo creo que es la más rapidita. Así que nada, dejadme que enganche el mando y vamos por allá. 30 categorías. 4.000 créditos van aquí ya. ¡Dios! Bueno, pues 100 créditos, 100 créditos, 100 créditos. Ahí están todos los créditos hasta el nivel 110. Luna Reciente, Nexus, Starbucks, MT, los nuevos marcos. Vamos a equiparnos cositas ahora, por cierto, eh. Las vamos a probar. El ruido del pulser, el deformación de ola, las follow field, ballena, pulsador. Vale, 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 vale. Oh, el letrero, este no me acordaba. El letrero del cohete. Las olas afiladas estas que estaban guapísimas. Drops, que vamos a tener por ahora abriendo drops dentro de no mucho. Vale, hemos llegado hasta el nivel. ¿Qué nivel, qué nivel, qué nivel? 51. Vale, pues nada. Hay que subir las cuantas categorías más, chicos. Vamos para allá. Otros 4.000 créditos. 30 categorías. Con esto llegamos ya al pintado, ¿no? Sí, con esto ya llegamos a pintados. Cuidado. Se viene. Se viene el momento. Los créditos nos lo dan lo primero de todo. Dominus. Novo himno. La Strounet. Nexus cazadora. Planetario. Científico espacial. Holográficos. Face. Vale, estoy nervioso. ¿Cuándo llegan las pintadas? Quiero la nueva explosión pintada. Ahí está. El Cosmosis. El nuevo coche, que por cierto, hay que probarlo. Que hará seguramente la animación esa súper chula de la velocidad. Vale, las Glonex holográficas moradas. Oh, y el Cosmosis cobalto. El nuevo coche en morado. Corbita en lima. El Fisura en cobalto. La Selling en rosa. Deformación de la en morado. El Star Power en blanco titanio. Prondent en rosa también. Neuronal en cobalto. Los drops. Vale, vale, vale. Tenemos los drops. Ni tan mal. Pues yo creo que abro otros 30, ¿no? ¿Otros 30 o qué? Vamos para allá. Otros 30. Vale, ya serían los últimos créditos, ¿no? Ahí están los últimos créditos ya. Y a partir de aquí ya no hay créditos. Engines en la tostada. Las Thronex sagradas verde bosque. El Fisura cobalto. El Corbita en blanco titanio. La Ju en negro. El Thronex sagrado. La Ju en morado. Corbita en rosa. Quería azul. Engines verde. Star Power verde bosque. La Thronex en gris. ¡Oh! El Cosmosis en verde. ¿Dónde está el Cosmosis negro? Corbita en azul cielo. Ahí está. El Fisura en azul cielo. Bien. Le quiero en negro. La formación de Ola en blanco titanio. Ahora los probamos. Ahora los probamos. Vale, la Señi en cobalto. El nuevo coche en rojo. Red neuronal negro. Thronex sagrado azul. El Stout Power azul cielo. Engines tostadas. Thronex cobalto. El nuevo coche en azul cielo. Ojito, esto lo pruebo ya, eh. El Faser en negro también. Red neuronal. Y los últimos drops, ¿no? ¡Wow! Ahora sí que han tocado cositas. Y vamos a ver de paso, aunque no lo compre, cuáles son los siguientes niveles. Vale, las Engine en amarillo. El de la deformación de Ola en negro. Corbital gris. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este! ¡Wow! En rosita. ¡Qué bueno es este rastro! El Cosmosis en rojo. Yu en rojo. Corbital en morado. Las Glonex holográficas salen bien prontito. Nivel 119. El de las estrellitas en azul. Corbital naranja. Deformación de Ola y Lima. ¡Wow! El nuevo coche en verde. No me gusta un poquito el alerón. ¿El nuevo coche tiene alerón? No sé, ya me he rayado. Faser amarillo. Red neuronal verde. Thronex moradas. Cosmosis naranja. Las Engine en rojo. Rastro también en rojo. ¡Wow! Este rastro es Dios. El rastro fisura pintado en todos los colores es precioso. Las Thronex en negro. Star Power en naranja. Engine en verde. Faser en blanco. ¡Wow! Bueno, pues el Cosmosis. No le veo todavía al Cosmosis negro. Habrá que jugar más. ¡Vamos a probar! Vamos a probar el nuevo coche. Que no sé si es el que hace la animación chula, chicos. Ha estado guapo, ¿eh? Ha estado guapo. Ha estado muy guapo. Vamos a ponerle para dos... Diseños. Por aquí mismo, yo creo. A ver, vamos a quitarle las tonterías estas de aquí. Le quitamos esto de un momento. Pam. 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 A ver el nuevo coche. Más recientes. Hacia arriba. A ver el nuevo coche. Vale, ponemos este para el azul cielo. Este sería para el azul cielo. ¡Uy, va! Y el rojo para el rojo, ¿no? Los ponemos uno de cada color. Uno para cada color. A ver. Nexus SC. Este. Para el... Para el coche naranja, yo creo. Bueno, este para el azul. Este para el naranja. Sí, porque el morado... Estaba pensando en el morado. El morado no. Este es el normal. Está guapo, ¿no? Está bastante guapo. Vale, el normal lo tenía Lerón. Esta es la diferencia entre el Nexus SC y el normal. A ver, está guapo, pero no sé si me gusta más el normal incluso. Vale, hay que ver lo de la animación. Si tiene la nueva animación o no. Pero bueno. O sea, hay que probar las cositas. Hay que probar las cositas. Los cosmosis. Habrán salido por aquí. Cosmosis. Aquí están los cosmosis que hemos conseguido. Bueno, me voy a poner ya alguno, ¿eh? Voy a ponerme estos dos de momento. Aunque no peguen mucho. Pero guau, es que está increíble. El normal realmente es como el azul cielo, ¿no? Bueno. Vale, vale, vale. Sin más. Y ruedas, pues podemos poner cualquiera. La verdad, nos han dado muy buenas ruedas. Podemos poner cualquiera. Nos han puesto muy buenas ruedas. Creo que nos habían dado las Glonex Blanco Titanio, ¿verdad? También nos habían dado la ola afilada esta nueva del pase. ¿Cuál podemos poner, chicos? Que nos hayan dado que estén guapas. Espera, vamos a quitar el vaques. Para que se vea bien todo. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Eso es lo que quería yo. Que se vea bien todo. Ponemos el más reciente. ¿No nos habían dado las Glonex en Blanco Titanio? No me habían dado las Glonex. En holográficas blancas. Ah, no. No me las habían dado, ¿no? Vale. Este tenemos por el pan naranja. Este para el azul. Vale. No queda mal diseño de momento. ¡Ojo! ¡Juanito! ¡Ganme para el azul! Vale. Más recientes. Aquí dudo, ¿eh? Es que los turbos son un poco feos. Los turbos son un poco feos. Pero bueno. Este de aquí. Este de aquí. Vale. Vale. Los rastros. Rastros sí que nos habían dado buenos rastros. Rastros sí que nos habían dado buenos rastros. Más reciente. El fisura para azul. De calle. A ver. ¡Oh! ¡Qué guapo! Este está chulísimo. Este está precioso. No, no. Pero el rastro está Dios. El rastro es Dios. El Corvital no me gusta. Y este tampoco me gusta mucho. Este me recuerda a algo. No sé a qué. A un turbo me suena. Nah, pero este sí. Este es Dios. ¡Oh! No sé cuál me gusta más. El azul cielo, ¿no? Me quedaría el azul cielo. Sí, el azul cielo. Y en el equipo naranja, ¿cuál ponemos? Voy a poner este. Voy a poner este. Vale. Ruido de motor. Por defecto. Vale. Y más o menos así, ¿no? O le podemos poner alguna calcomanía universal. O le podemos poner una de las nuevas. Vamos a poner una de las nuevas. Sí, vamos a poner una de las nuevas mejor. Difícil elección. ¡Ostras! ¡Ostras! Es que estas ya las he probado. El problema es que estas ya las he probado. Voy a poner otras. Estas dos ya las probé. Para mí estas son las dos mejores. Pero estas ya las probé. Voy a ponerme esta. Para azul. Y... Va, y esta para el naranja, va. Y esta para el naranja. Ya está. O me puedo poner esta en el equipo azul. Vale, pongo esta en el equipo azul. Para tener dos. Y estas las podemos poner... En un moradito. Sí, ahí. Bueno, en rosita. Color principal. Lo podemos poner en... Un morado oscuro. Este de aquí. Vale, bueno. A ver, no es un diseño súper guapo. Pero es para probar los nuevos objetos. La verdad. Y aquí, ¿cómo se pinta esto? Buah, esto casi ni se pinta, ¿no? Esto casi ni se pinta. No se pinta apenas. O sea, el color principal sí. Pero el otro no. El otro no. Este como que da un poquito igual. ¡Ah, el ojo! Se pinta el ojo. Vale, es el ojo. Claro, no me he dado cuenta hasta que he hecho así. Lo que se pinta es el ojo. O sea, que si no quiero tener ojo... Lo pintaría así. Ah, se sigue viendo. Se sigue viendo bastante. Bueno, pues lo como amarillo. Claro, ya decía yo. Estaba pensando que se pintaban las líneas. Pero no, se pinta el ojo. Vale, vale. Ni tan mal. Bueno, chicos. Pues no olvidéis suscribiros. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!